Habitantes de Esteli que utilizan el servicio de transporte urbano fueron sorprendidos esta semana con un aumento en la tarifa, puesto que los cobradores y choferes empezaron a indicarles que el pasaje había pasado de 5 a 7 Córdobas. No obstante, en las unidades de buses no portaban ninguna circular o comunicado firmado por las autoridades para oficializar el nuevo costo. La situación generó inquietud entre los pobladores, pero horas después, la alcaldía de Esteli publicó en su página de Facebook un comunicado donde indicaban que la tarifa que se había empezado a cobrar no estaba autorizada por esta institución. Cobradores de dos rutas urbanas enfatizaron que el cobro de 5 Córdobas, al estar tan caro el combustible, ya no estaba ajustando para cumplir con las obligaciones diarias como el pago de los cobradores, el chofer, combustibles y darle mantenimiento a las unidades. La municipalidad indicó en su comunicado que conforme a las denuncias recibidas a través de la Dirección de Transporte de la Alcaldía, que algunas unidades de transporte urbano colectivo estaban modificando unilateralmente las tarifas del transporte establecidas. Hicieron referencia y del conocimiento de la población que no ha habido ningún tipo de autorización de incremento de la tarifa del transporte urbano colectivo en la localidad. Por lo tanto, según las autoridades, se debe mantener la tarifa de 5 Córdobas netos y la especial a personas de la tercera edad, personas con discapacidad y estudiantes, que es de 3 Córdobas. También indicaron que el cobro de una tarifa no autorizada puede incurrir en sanciones. Marcos Medina, Noticias 12.